Estamos celebrando un año más de la independencia de Venezuela que fue llevada a cabo el 5 de julio de 1811. Fue el primer paso hacia lograr nuestra independencia. Luego de esa firma del acta de independencia, la historia nos cuenta que vinieron las batallas y la lucha contra el imperio español. Hasta el 1821, cuando logramos librar las últimas batallas que nos dieron en realidad la independencia total del reino español. Esta tarde es grato ver que tenemos mucha visita, nos acompaña mucha gente, muchos conterráneos, incluso tenemos invitados bolivarianos, no venezolanos, panameños, que están con nosotros y que es grato saber que podemos tener contacto con ellos como hijos también de ese sueño bolivariano de nuestro libertador Simón Bolívar. Lo más importante para nosotros como los venezolanos residentes en la isla es tratar de preservar los valores venezolanos, los valores que nos dan identidad, vamos a decirlo así. Y uno de los valores es este tipo de actos, actos que fueron y que siempre fueron, digamos, mostrados y enseñados nosotros desde nuestra educación primaria. Lamentablemente en Bonaer en la actualidad tenemos ya siete años sin representación consular y esto por supuesto que nos acarrea, nos pone, vamos a decir, una sociedad o una comunidad débil delante de cualquier, delante de todo el pueblo bonaerano en sí. Y lo que buscamos es tratar de por lo menos preservar nuestros valores, sobre todo tenemos hijos nuestros venezolanos, pues a pesar de haber sido nacidos en Bonaer pueden nuestra constitución venezolana los ampara como venezolanos, sí. Y la idea es que ellos también se involucren y puedan saber y palpar y sentir nuestro valor y poderlo llevar adelante en lo posible. Y preservar, lo que es lo más importante para nosotros, preservar esos valores delante de nuestros hijos. Ya nosotros estamos, digamos, en bajada, de paso, pero nuestros hijos vienen detrás, nuestros nietos, y por supuesto que la idea es que ellos puedan preservar también nuestros valores. No sabemos hasta cuándo vamos a estar sin una representación consular que nos recuerde cada día patrio que debemos conmemorar. Mientras tanto, nosotros los poquitos venezolanos que podamos hacerlo, pues creo que es una buena iniciativa y llevarlo adelante y no olvidarlos. El 5 de julio fue la independencia de Venezuela con respecto al yugo español. Como emigrantes, nuestro yugo y la independencia que tenemos que buscar es la independencia del miedo, la independencia de la ignorancia, y para eso tenemos que seguir estudiando y seguir aprendiendo, y aprender inglés, y aprender holandés, y aprender papiamento, para seguir teniendo y creciendo, porque educación es libertad. La independencia tiene que ver con quitarnos de arriba un yugo y alcanzar la libertad, y la libertad la alcanzamos con educación ahora. Yo junto, INGEPRO, con APA Construcción, con Andy, la Cercervic, que hicieron la... pues le dieron amor a la plaza, rasparon acá, pintaron acá, todo hecho con las uñas, así que también quería agradecer a Gregorio por eso y por recordarnos siempre los eventos, así que muchas gracias, Gregorio. Gracias. En primer lugar, me quiero hacer uso de oportunidad para felicitar que la independencia de Venezuela, que es un país que no se siente, no venezolano, un poco bien para el día de 5 de julio, la independencia de Venezuela, la independencia es una cosa grande. Aún hay un país en el mundo que lucha para ser independiente, y tiene independencia arriba de todas las formas, no solamente independencia política, pero también independencia de comida, independencia de la cabeza de pensamiento. Y vivir en nosotros también como islas ciudadano, no vivir en el país aquí, está brinca para que nos haya la libertad completa, caminando en los meses por decidir en nuestra propia casa. Está una lucha eterna, una lucha continua, y es importante estar también para nosotros, y que está aquí también, de la futura generación, que también nos ofrecen, para que nos ofrecen también sin respetar y salvaviar la libertad.